Entre los signos y síntomas de la enfermedad de Menier se incluyen los siguientes episodios recurrentes de vértigo. Tener la sensación de estar girando, la cual comienza y finaliza espontáneamente. Los episodios de vértigo ocurren sin previo aviso y generalmente duran de 20 minutos a varias horas, pero no más de 24 horas. El vértigo intenso puede causar náuseas. Pérdida de audición. La pérdida de audición en la enfermedad de Menier puede aparecer y desaparecer, especialmente al principio. Con el tiempo, la mayoría de las personas tienen algo de pérdida auditiva permanente. Acúfenos en los oídos. Los acúfenos son la percepción de un campanilleo, un zumbido, un rugido o un silbido en el oído. Sensación de que el oído está tapado. Las personas con la enfermedad de Menier a menudo sienten presión en el oído afectado.